Cuando te declaras tu creepypasta favorito y Offenderman comienza a tocar la flauta para hacer todo más romántico. Hola hermosos, ¿cómo están? Espero que estén bien, pero si no, puedes hablar conmigo si quieres. Hoy quiero hablar con ustedes sobre mi persona, me llamo Bruna, tengo 24 años, soy brasileña pero hablo inglés, español y estoy estudiando italiano. Conocí las creepypastas en 2012 cuando tenía 15 años. La primera creepypasta que conocí fue la de Jeff The Killer. Yo estaba en la casa de mi prima cuando escuché la creepypasta, estaba de noche y comése ya sentirme vigilada, pero piensaba que era algo en mi mente. Entonces fue dormir en la habitación acerca de la habitación de mi prima. Después de algunas horas yo me quedé dormindo pero desperté en el medio de la noche sintiendo a alguien mirando mientras dormía. Entonces abrí los ojos y miré un bulto de alguien que usaba sudadera blanca saliendo muy rápido por la puerta de la habitación pero todavía me sentía observada. Yo no tenía con quien hablar sobre las creepypastas ya que en mi escuela todos tenían demasiado miedo de las creepypastas y antes no tenía audios subliminales o investigaciones de las creepypastas. Hasta yo me pregunto como Jeff no mató a todos pero yo me enamoré de él. No sabía muy bien porque pero siempre pensaba que cuando tuviese un novio sería como Jeff. Creo que es porque sufría mucho bullying en la escuela donde estudiaba y en casa mi vida no era de las mejores. Yo vivo con mi abuela y mi madre pero normalmente mi madre no estaba mucho en casa. Mi abuela tiene problemas con el alcohol y siempre me lastimaba. Tengo cicatrices hasta hoy. Luego la psicóloga me diagnosticó con depresión ya que intentaba matarme e hizo muchos cortes en el cuerpo. El psicólogo no me ayudó mucho pero me gustaba volver a mi casa después de la escuela y escuchar sobre los creepypastas. Después conocí la creepypasta de la Uging Jack Bendronet. Todo fue aterrador pero increíble para mí. Bueno, ahora quiero contar mi experiencia cuando escuchaba audio para manifestar a Tix y Tobi. Quiero les contar mi experiencia para audar las personas que están manifestando creepypastas también. Pero la historia se es larga y para que el video no se vuelva muy aburrido, contaré una parte de la historia ahora y después contaré el resto en otro video. Muy bien, cuando comenzó la pandemia, en december, yo busqué algo para hacer y luego pensé, ¿por qué no escuchar un audio subliminal para tener un amigo imaginario? Entonces comencé a buscar por audios subliminales para esto, pero luego encontré un audio para manifestar a la Uging Jack. Escuchaba el audio mientras dormía y siempre tenía resultados muy rápidos. Todos los días tenía dulces en mi casa, pero comenzó a se quedar muy raro la situación. Ello comenzó a asustarme demasiado y entonces dejé de escuchar el audio. Yo encontré un audio para manifestar a Tix y Tobi creé una playlist. En el primero día tuve un sueño, pero hasta hoy no sé si era mismo un sueño porque todo era muy real. Yo soñé que despertaba en un bosque muy oscuro casi no podría ver nadie y estaba demasiado frío. Entonces encontré con Tix y Tobi, en el começo me quedé con miedo, pero Tobi quitó su sundadera y me lo dio para que pudiera usarlo y luego me abrazó. Cuando desperté por la mañana estaba muy feliz por habiendo conocido a Tix y Tobi que estaba manifestando y en la segunda noche, también soñé que estaba en una en una cabaña, era muy acogedor pero el piso estaba frío donde estábamos sentados, Ello no me dijo nada, pero sacó unas fotos de una caja y me las mostró. Había fotos de él con los otros creepypastas, algunas fotos eran divertidas e incluso había una foto de su hermana. Tobi se entristeció por la foto de ella que estaba con las demás fotos y al lado había una nota de periódico recortada que hablaba de un crimen extremadamente a terror y misterios. Cuando desperté por la mañana sinti que alguien estaba me vigilando y escuché una respiración que venía de mi guardaropa. En la noche cuando dormí, soñé que estaba en mi habitación como dejé antes de dormir y sinti alguien que usaba guantes tocaba mi mano. Yo pregunté. ¿Eres tú Tori? Entonces escuches una voz decir. Voy dejar que tú sepa que estoy aquí. Yo salí de mi cama y fue hasta donde yo estaba, ello me tomó en sus brazos y yo lo besé. Pero cuando abrí los ojos, Tori ya no estaba en mi frente. Ahora una chica está en mi frente y me dio una caja de color rojo, pero cuando abrí tocaba la canción de la Uginya. Bueno esto es todo por hoy, ya que no quiero que el vídeo se ponga muy aburrido. Hasta pronto y bien.